En los portales web, por las redes sociales, incluso por medios impresos, hay toda una matriz de opinión, creada con el maestro Abreu, del sistema de orquesta. Y una visita que supuestamente le hizo Bosé y Juanes. Hay una foto que incluso la iguana.tv publicó, solamente hablando del abrazo, pero también lo vimos en otros medios privados, etc. Y eso ha causado mucho estupor. Bueno, yo no voy a entrar en los detalles de describir cuál es la posición política de Bosé y de Juanes. No voy a entrar en esos detalles, pero el pueblo las conoce muy bien. Yo tuve la oportunidad, incluso el mismo maestro Abreu, llamó a mi celular y con mucho gusto conversamos y hablamos. Como siempre, todo mi respeto para él, ¿no? Porque, bueno, ha hecho una obra realmente, como me decía otro amigo en común, de Abreu y de este servidor. Son también nuestros embajadores, ¿no? Qué mejores embajadores que estos niños, que estos jóvenes, que por todo el mundo hacen llorar a la gente, aplaudir a la gente, ¿sí? Y en ese caso es, cabe el dicho, oro parece plátano es. Oro parece plátano es. Porque resulta que la orquesta estaba grabando la banda sonora, se dice en castellano, ¿no? El soundtrack. La banda sonora de una película sobre Bolívar, que pronto va a salir, ¿sí? Y entraron, Miguel Bosé y Juanes, y se sentaron, y se sentaron ahí a ver este ensayo. No voy a entrar en los detalles de cómo ni cuándo, ¿no? Pero ahí también están medios, ¿sí? Medios cubriendo esta cuestión. Y Juanes y Bosé, según lo que me explica el mismo maestro Abreu, no eran ni invitados especiales, ni invitados de honor, ni es que se había dado una cuestión. No tenía que ver la visita de ellos a Venezuela directamente ni con el maestro Abreu, ni con el sistema de orquesta, ¿sí? Y después se separaron y fueron a conversar con el maestro Abreu, a conversar con el maestro Abreu, ¿sí? Y el maestro Abreu, bueno, como cualquiera de nosotros, y sobre todo por su estatus internacional, bueno, conversó con ellos, ¿sí? Y en ese momento, tanto Juanes como Miguel Bosé le proponen, ¿sabes que Juanes anda con esta cuestión de la paz, y que se visten de blanco y tampoco voy a entrar en ese detalle, le proponen que la orquesta los acompañe, ¿sí? En este tema. Y el maestro Abreu simplemente les dijo que el sistema de orquesta, ¿sí? Es un sistema público, público, por lo cual si Bosé y Juanes quieren interpretar algún tema o el hacer algún evento con la orquesta, con el sistema de orquesta, tienen que dirigir una carta oficial, ¿a quién? Al gobierno nacional. Termina ahí todo. Es bueno que se aclare, es bueno que se aclare. Quedará seguramente en manos de Bosé y de este Juanes, ¿sí? Escribir una carta al gobierno y, bueno, se verá qué se hace. Pero eso de qué, y eso es bien importante que lo clarifiquemos, que sean invitados especiales de él, que estén tocando, dando conciertos por ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Estamos muy, muy impresionados con todo esto aquí. Pues nada, ya es lo que se ha hecho. Estamos empezando. No, no. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Nos están contando de los proyectos que existen y de todas las visiones que tiene usted, que son absolutamente inquietantes. Estamos agradecidos, honrados y fascinados con la presencia aquí de estos dos eminentes maestros de arte y la música latinoamericano que nos honran con su vida, además no solamente con su música sino con sus ideales porque ellos ponen la música que ellos producen magníficamente al servicio de altos ideales humanísticos y en este caso pues estamos hablando de este gran proyecto de Paz Sin Frontera que se ha iniciado hace algunos años con un inolvidable concierto que se lleva en la frontera colombo-venezolana, que continuó con un concierto en La Habana y que seguramente va a continuar ahora con un concierto grande en Caracas hemos hablado de ese gran proyecto y de nuestro entusiasmo por eso y hemos puesto a la orden de los maestros todo nuestro esfuerzo y nuestro potencial musical para que el concierto sea lo que tiene que ser presidido por figuras tan eminentes como ellos dos donde estamos calculando como unos 15 artistas más o menos representativos de todos los países del continente americano y Europa Bueno, ya con Dudamel habíamos hablado anteriormente pero con el maestro Abreu queríamos tocar la base y ahorita vamos a ver la fecha y después veremos con quien podemos contar y esperamos que nuestros amigos y colegas pues ven con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!